que tal mi gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de su amigo el pleker 29 como habrá notado en el título y si no la miniatura así es gente hoy les voy a enseñar cómo poder obtener el título de tercer aniversario de pug y mobile ya saben que ahorita pug anda con todo y festejando de parranda con lo que son sus tres años ya de en la plataforma de varios dispositivos pues hoy anda festejando así que vamos a conseguir ese título para tenerlo de recuerdo comencemos gente nos vamos a dirigir a la pestañita que dice evento y de ahí buscamos a donde dice recomendado y nos vamos hasta abajo y como ven tenemos una parte que dice resumen del tercer aniversario nosotros le vamos a dar clic claro que sí como no nos sale esta esta imagen le vamos a dar clic donde dice ir y de ahí nos redigirá a lo que es una página de una página que tenemos por aquí ahí ya la estamos viendo y como ven nos da un resumen de nuestra cuenta desde los inicios y aquí estoy viendo gente el 13 del 4 del 2018 está esta cuenta buenos tiempos buenos tiempos le damos clic en aceptar gente no quiero acá selecciona un personaje y comienza el informe anual yo creo que con el que más le di fue con victor porque fue cuando estuve más picado así que vamos a ver en el último año tuvimos 164 4193 y 193 victorias oh my goodness le daríamos con los demás personajes bueno vamos a darle vamos a darle a ver creo que esta flechita a ver si nos deja no no nos deja vamos a darle entonces en el siguiente winner chicken dinner has obtenido una medallita ok una medalla hemos obtenido de aquí que tenemos por acá es mi arma favorita m4 16 como dvd más que el 67% de los jugadores infligí un montón de daño obvio soy un crack claro que sí incluso eliminaste a más de distancia mira mi distancia más lejana eliminar fueron 1121 metros ni siquiera el sniper de eeuu me puede ganar en mi récord si alguien hizo más déjenlo ahí abajo en los comentarios estadísticas con gusto le damos ahí comenten comenten sus estadísticas anuales mi gente miren acá camaradas con los que estuve jugando charly un saludito ahí del clan de los x ray dds puka no me acuerdo hermano y red andrés no me acuerdo no me acuerdo pero son con los que más jugué espero seguir viendo crecer y compartiendo tu felicidad ok ok generamos el informe claro que sí y aquí como ven obtenemos lo que es el título ahí lo están viendo le damos clic en aceptar claro que sí como no y aquí maestro de puggy mobile según jugué con dc puka y con red andrés son con los que más estuve jugando oh oh my god y como ven ya nos salimos al menú y de aquí nos toca activarlo le damos clic acá nos vamos para acá y nos vamos a nuestro perfil y como ven de ahí a editar gente claro que sí nos vamos acá editar bueno si me dejas abrirlo gracias y tenemos los títulos tres años juntos gracias por acompañarnos en el tercer aniversario de puggy mobile gente le damos clic en usar claro que sí como no y de ahí nos salimos y como ven ya tenemos arribita en nuestra cabezuca el título de tres años juntos el título del tercer aniversario de puggy mobile así de fácil y de sencillo es poder obtener este título mi gente comenten 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 sus estadísticas dejo muy buen like caso si les sirvió y si les fue útil este vídeo no olvides de suscribirte si aún no estás suscrito y activar la campanita para que youtube te notifique cuando subamos un nuevo vídeo al canal yo me despido mi gente yo soy pleker nos vemos en un próximo vídeo bye y